Nuestra tarea es armar y elaborar la estrategia para este año electoral y acercar los proyectos que los vecinos de nuestra provincia nos van dando en nuestra recorrida. Los correligionarios y los vecinos que se acercan a estas charlas que tenemos nos van acercando sus problemáticas, sus necesidades, sus prioridades. Hoy la gran prioridad que hay en nuestra provincia es el trabajo. Hay una gran expulsión de los jóvenes de nuestra provincia hacia otras provincias ya que en los pueblos no hay trabajo genuino. Las únicas grandes fuentes de trabajo que hay son los municipios. Está faltando el trabajo privado para que puedan mover las economías regionales. Otro de los grandes problemas que realmente uno no está dimensionando pero que en todos lados hace ruido es el tema de las drogas. Desde el plano partidario nosotros estamos organizándonos. El día viernes tuvimos un encuentro en la ciudad de Santa Rosa. Está claro que el radicalismo va a estar todo unido atrás de quienes sean los candidatos. Hay varios nombres girando pero todavía no se ha lanzado públicamente ninguno. ¿Van a ir con Cambiemos? Eso lo va a resolver la convención nacional y luego la convención provincial. En el partido están quienes consideran que hay que continuar con Cambiemos, quienes consideran que tenemos que ir como UCR solo y quienes consideran que hay que ir como FREPAM. Yo no tengo duda que el modelo del partido justicialista en nuestra provincia está agotado. La sociedad lo está viendo, lo viene reflejando en las últimas elecciones. Yo creo que el panorama es más que claro, es yendo juntos vamos a tener dos bancas y yendo separados también vamos a tener dos bancas. Va a haber una banca por la Unión Cívica Radical con nuestros candidatos, seguramente Propuesta Federal tendrá su banca y el partido justicialista tendrá su banca. Reitero, en nuestra provincia el proyecto está agotado. El proyecto que solamente se genera empleo a través del Estado hace que hay una torta para repartir en la cual cada vez hay más pampeanos viviendo de esa torta y hace que tengan ingresos muy malos. Está faltando trabajo, está faltando que haya obras a futuro con proyección de una provincia de acá a 20 años. Fíjese que uno cuando empieza a ver cuáles son las obras que se han realizado en nuestra provincia, las cosas que se han hecho no generan trabajo, no dan soluciones. No hay que ir muy lejos y mirar la situación de Santa Rosa donde tenemos la red cloacal colapsada, la red de agua colapsada y sin embargo vemos un mega estadio donde se han gastado cientos de millones de pesos sin finalizar. O vemos que la ciudad de Santa Rosa tiene el asfalto destruido, una planta de asfalto totalmente obsoleta y se han gastado kilómetros de asfalto en un autódromo cuando en realidad nosotros circulamos todos los días por las calles de nuestra ciudad y a su vez hay que ver que todas las medidas políticas y las faltas de gestiones generan inconvenientes. Hoy nosotros pagamos el costo de que Santa Rosa se quede sin agua teniendo un acueducto porque no se ha hecho el control, porque no se ha hecho la inversión necesaria y las cosas que se hacen mal tarde o temprano se pagan y quienes las pagamos somos todos los vecinos. ¿El candidato del radicalismo es Francisco Torroa? No, 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 todavía no hay candidatos lanzados, sí es uno de los nombres que circulan, es un muy buen nombre, pero bueno, al día de hoy hay varios aspirantes, también hay algún intendente que me ha manifestado sus intenciones de participar en este proceso electoral, si bien todavía no quiere que se haga público el nombre de él por una cuestión de gestión y lo tendrá que analizar, pero bueno, tenemos varios candidatos.